Las noticias más importantes por la noche. Martes 24 de enero del 2023, 8 de la noche en punto. Automovilistas exigen una verificación vehicular que no sea recaudatoria sino gratuita y que el programa sea operado por la Federación. A partir del 1 de marzo comenzarán a aplicarse las multas por contaminar en Jalisco, a pesar de que especialistas aseguran que más del 60% de los vehículos no pasará a la verificación. Tras reconocer el Ayuntamiento de Guadalajara un error histórico en el proyecto Iconia, las bancadas de Morena, Pripan y Agamos anunciaron diversas acciones para una futura defensa histórica de todo el patrimonio municipal. En el marco del Día Internacional de la Educación, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, en compañía de autoridades universitarias y el alcalde de Chapala, Alejandro Aguilera, anunció la inversión de 80 millones de pesos para el plantel del Centro Universitario de Chapala, que tendrá carreras relacionadas con la salud. Aunque Jalisco se ha posicionado como el estado líder en la producción agroalimentaria del país, principalmente leche y ganado bovino, el panorama para este sector se complica año con año. Cada vez es menos rentable, los ganaderos invierten más dinero para el sustento de los animales que las ganancias que obtienen y, por ello, renuncian a esa actividad. En la señal nacional, en el segundo día del juicio en la Corte de Nueva York, el narcotraficante, identificado como El Grande, reveló que altos mandos del crimen organizado ordenaron el secuestro de Genaro García Luna porque dejó de contestarle las llamadas telefónicas, a pesar de que recibió previamente sobornos. El gobierno mexicano aumentó las becas de jóvenes construyendo el futuro y los becarios recibirán 6,310 pesos mensuales más atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en un aumento de casi un 100% de tal beneficio en comparación con el 2020. En la señal internacional, el gobierno de Alemania da muestras de permitir el envío de tanques de guerra tipo Leopard a Ucrania para utilizarse en su lucha contra Rusia. En Perú, el gobierno hace un llamado a una tregua nacional ante la ola de disturbios desatados en las calles de los principales ciudades, incluyendo la capital, Lima. En la señal deportiva, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que los deportistas rusos no deberían participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, indicó que la misión de los Juegos es unificadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!